Me estoy defendiendo, como siempre lo he dicho, me estoy defendiendo de estos ataques que son ya sistemáticos. Ya me prohibieron, me bajaron un video de YouTube que voy a impugnar, que grabé con los boleros de Juan Gabriel. Entonces, esto ya es una cosa tremenda. Repito, no sé qué callos he pisado para este ataque. Claro. ¿Fue la declaración que usted hizo de esto que mencionó el abogado, que a usted no le constaba que Juan Gabriel le hubiera ofrecido matrimonio? ¿Usted cree que de ahí viene, que le caló tanto ese comentario a don Carlos? A lo mejor se sentía herida como mujer. No puedo decir eso. Eso fue uno de los, yo creo que, el tema que desbordó todo esto, ¿no? Claro. Esto que quitaron tu video de Juan Gabriel y las canciones de Juan Gabriel de YouTube, ¿esto detona que tú te acerques más a los abogados y endurezcas tu posición? Pues que yo no endurezco nada, yo nomás me estoy defendiendo. Es lo único. Me estoy defendiendo y, pues, ni modo. Digo, en la defensa cabe todo, ¿no? Toda probabilidad y toda la ley lo va a marcar. ¿Por qué utilizar la música de Juan Gabriel como moneda de cambio o como una manipulación de, le voy a retirar el video si usted es quien está interpretando estas músicas? No tengo la menor idea. Esa es una campaña de odio. Siguen. No saben estos señores. Es su odio contra mí. Están muy ardidos porque los mandé callar, bueno, con la autoridad, obviamente. Entonces, pues, su única arma es Juan Gabriel. Yo en mis 34 discos que he grabado solamente una vez y con Coque Muñiz grabamos un popurrí de Juan Gabriel, pero nunca lo he utilizado. Es un excelente, fue un excelente amigo y un excelente compositor como para no grabarlo, ¿no? Pero no, no, no he estado, nunca he grabado a Juan Gabriel. No sé por qué ahora. ¿Cuáles son las expectativas de recuperar este video y que se haga público nuevamente a través de esta plataforma? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuáles son las expectativas que te comentan los abogados para recuperar este video con las canciones de Juan Gabriel y vuelva a subir a esta plataforma? Por medio de la SACAM, ¿no? Y yo creo que por ahí va a ser. Carlos, ¿qué tipo de amenazas fueron las que te llegaron a tu casa? ¿Fueron de muerte? Eso lo puede conceder mi abogado, sí, pero fueron muy fuertes. Sí, ¿y tú por qué no las puedes contestar? Finalmente son las... tú eres el... Es un deber de secretaria. Sí, eso es un deber de secretaria que tenemos que... porque no han ido a leer la carpeta. Guillermo N. no ha ido a leer su carpeta. Entonces ahí está todo, ¿no? Sí. Entonces hasta que no la lea, no, 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 yo puedo decir algo, ¿no? ¿Cuándo será la fiesta? ¿Es la seguridad para la conversión o para la familia? La delegación, Benito Juárez, ¿qué digo? Benito Juárez, me hizo favor de ponerse... ¿Tú te sentías intimidado mientras andabas en la calle, te trasladabas? Bueno, si me siento intimidado ante la inseguridad de la Ciudad de México, que todo el mundo padecemos, ahora con más razón. ¿La autoridad te puso guardias, te puso guardaespaldas? No, no, no. Hay un código águila, código ciudadano, que está en protección de nuestro defendido y asesorado. ¿Y en qué consiste ese código? Son medidas de protección, nosotros las podemos vulnerar, pero sí hay unas medidas de seguridad que le determinó la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Lo están protegiendo él permanentemente? Lo están protegiendo permanentemente, pero tampoco les podemos decir de qué se trata. Abogado, la orden esta de restricción que mencionaban ahorita, de no hablar de la señora Aida, ¿también comprende no acercarse a ella, que don Carlos no se pueda acercar a ella? ¿O qué comprende esta razón? Solo no mencionar. Nosotros nos enteramos de esto en el momento que le llegó la notificación al señor Cuevas y de oficio, al ser la Fiscalía de Violencia Familiar, se dictan las medidas de restricción y de protección a la víctima. ¿No se puede acercar a ella? Son las medidas de restricción que tienen que ver con el hecho de guardar su distancia, de no incurrir en actos de intimidación, etcétera. Son como unas 12 medidas. Carlos, yo tuve la oportunidad de entrevistarte cuando esto apenas era así como incrédulo y decías, no, pasará más. Y has sentido como que esto ha ido evolucionando. ¿No tienes miedo a que llegue hasta las últimas consecuencias a todo esto? Pues yo no tengo, yo lo único que tengo miedo es que pueda pasarme algo a mí y a mi familia. Por lo demás, mis abogados se encargarán de llevar el litijo como debe ser. Hasta las últimas consecuencias, yo repito, me estoy defendiendo. Y si te preguntara alguien, oye, ¿cuál fue el meollo del asunto? ¿Por qué salió todo esto? ¿Qué sería? Que yo haya dicho que no me consta que Juan Gabriel le haya pedido matrimonio. Ese fue el detonante. Fue el detonante. Pero pues dijo, no me consta, nada más. Por eso, pero parece que es el detonante, por eso es que nos sorprende. Es demasiada agresividad para, es un hecho que ya lo referimos en el escrito, que parece aparentemente inocuo, pero de ahí fue el punto de quiebre. Ahí inició ese ataque demencial contra el señor Cueras. Oye, Carlos, si tu hermana te hubiera dicho antes, di que sí me pidió matrimonio, ¿lo hubieras dicho? Pues sí, exactamente, yo no puedo mentir y sobre todo no me consta. Si no me consta algo, si no nos consta algo, pues no podemos decir nada. Pero el señor no puede hablar de, en este momento tiene medidas de restricción para el tema de su hermana, no puede hablar de ella ni mencionarlo. Pero sí puedes hablar de ti y te quiero preguntar algo. Todos nos enfocamos a las cuestiones legales, en las cuestiones artísticas, pero emocionalmente, ¿qué se siente que tu hermana esté haciendo esto? Pues muy bien. ¿Cuántas las cámaras están? Claro que afecta mucho, ¿no? A cualquiera le afecta, sobre todo porque… Hay un lazo. No, pues, digo, yo no niego la sangre. Exacto. Y cuando ya pasa esto, a estos términos, pues ya no hacemos uno más que, pues, defenderse y tratar de sobrellevarla y sobre todo proteger eso sí, con uñas y dientes a mi familia, que es lo que estoy defendiéndome y lo que estoy tratando de hacer para que a mi familia no le pase nada. ¿Ya habías tenido problemas con Aida antes, Carlos? Nunca, no puedo hablar de eso. Su familia, sus esposas, sus hijos, ¿qué le dicen de este tema? Me imagino que también ellos han de estar expectantes de que esto termine, ¿no? Sí, es que ellos no sabían de esto. No sabían de los ataques que me llegaron a hacer y que me han llegado. Ahora se van a enterar. Ahora, digo, ellos son como yo, gente de paz y no… De sueños. Sí, sí. Y de trabajo sobre todo, son trabajadores. ¿En la calle recibiste amenazas, agresiones? No, 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 todavía no. Carlos, ¿y eso te ha afectado en tu trabajo? Claro que sí. ¿En, no sé, estar, pues, por ejemplo, ahorita el concierto que vas a dar anímicamente o cancelar quizás por esta situación algunos proyectos? Este, bueno, en su oportunidad lo diré. Sí afecta, claro que afecta. Claro que afecta esto. Ferias que ya están programadas, muchas cosas que después… Claro, se van cayendo contratos, por supuesto. Carlos, como amigo de Juan Gabriel, ¿tú cuál crees que hubiera sido la reacción de él con este distanciamiento? Pues se hubiera sentido muy mal. Yo te lo digo así porque él era también un hombre de paz. Entonces, un hombre que escribía bonito, escribía al amor, ¿cómo crees que va a pensar? Pues es como yo, yo le canto al amor a la mujer, yo le canto cómo voy a estar peleándome contra una mujer cuando canto a la mujer y le canto en paz y con todos los grandes letristas que… ¿Bien? Gracias por ver el video